ya vieron esto efectivamente es lo que habíamos advertido hace días el gobierno de méxico el presidente lópez obrador quiere un enemigo externo lo busca lo estuvo alentando hoy tenemos ya un pleito exterior un enemigo externo poderoso enemigo externo que va a utilizar lópez obrador para exaltar el nacionalismo para arroparse y luego para buscar la reelección no se dejen engañar es un populista y es un dictador